Siempre he tenido la fortuna de pasar por la ciudad de Guatemala muchas veces y claro es una de las grandes capitales de América Latina sin duda pero creo que durante la gestión del alcalde Arzú se nota una ciudad de Guatemala que adquiere un perfil de gran urbe el sistema de transporte público, la reorganización vial los servicios que tienen que ver con recolección de basura ordenamiento territorial, provisión de agua garantía de que haya zonas verdes que mantengan a la ciudad dentro de las limitaciones que tienen las grandes urbes conectadas a la naturaleza todos son logros que hay que resaltar y que me parece le darán a la ciudad en pocos años como lo ha sido ya hasta este momento un perfil distinto en América Latina